Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el nuevo video, un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo. Y un super agradecimiento a todos los miembros del canal que con sus membresías apoyan para que este proyecto siga adelante. Gracias a todos. Si tú quieres y puedes, por favor, pincha la campana de unirte y adquiere una membresía. Bienvenidos a una nueva entrega de las noticias de la semana. Todo lo que tú tienes que saber para que estés bien informado y para que entiendas qué es lo que se viene en esta nueva semana. Primero que todo, tenemos que dar la información del banner oficial. Como lo dijimos, dentro del alerta spoiler, que espero que no te lo pierdas y que siempre estés pendiente de él, pues saga de Géminis Zapuri ya es banner oficial. Y de esa forma, pues lógicamente vamos a poder lanzar por él un personaje que vale absolutamente la pena. Un personaje que desde que llegó se encuentra dentro del metajuego y siempre ha estado, digámoslo así, dentro de las alineaciones o dentro de la construcción de alineaciones más importante. Yo, desde mi punto de vista, lo recomiendo al 100%, puesto que para mí es el replicante de daño. Es decir, aumenta, replica sustancialmente y exponencialmente el daño que le haces a toda la alineación enemiga. Con una construcción básica de 3, 2, 5, 5, pudiendo o tratando de llevar la segunda al 3 para poder realizar esa confusión. Si ésta estuviera al 5, si ésta estuviera al 5, créanme que sería un caballero imparable. Desafortunadamente no tenemos los libros, pero estando pendientes de sacar más copias. Así que no lo dejes pasar y si no lo tienes, ve por él. Aparte de eso, también te tengo que decir, contar y comentar, que para esta semana tenemos la noticia y la novedad más importante de todas. El cual es que ya tenemos la exclamación de Atena, Sapuri, en duelo sagrado. Te invito a que por favor trates de ir por ella. Es una unidad que realmente tienes que valorarla muy bien y pensar qué vas a hacer. Si vas por ella o si no vas por ella, yo he estado desde muy temprano realizando mis pruebas aquí en duelo sagrado, mirando cuáles son las alineaciones más tóxicas que hay. Si puede solamente ir en Frost, si es un permafrost, si va a ser permaban, si se puede jugar en agro, si se puede jugar en control, si se puede jugar en todas las alineaciones habidas. Y por haber, una de las alineaciones más tóxicas que pude haber encontrado es esta que ves aquí. Yo creería que la exclamación de Atena al lado del pato de armadura divina, con ese daño por movimiento que va a sufrir el rival, al lado también de Camus, cuando le llegue su ajuste del hielo eterno al lado del Camus, Sapuri normal, bueno, creería yo que es lo más tóxico que hay, con un daño por movimiento, con un sustén por parte de Odiseo, con otro sustén por parte de nuestro parcero Caín de Géminis. Y lógicamente la exclamación con el daño del Sith y también con el daño de Saga Sapuri. Entonces yo creería que debes empezar a probarlo, a ver qué es lo que se tiene, cómo lo vas a utilizar, si sirve o no sirve. Por otra cosa, por otro lado, mientras que también vas ya viendo el tema de acá, el tema de la partida y vas viendo cuáles son los eventos, las modalidades que se vienen con la exclamación de Atena Sapuri, te quiero decir, contar y comentar, que te recuerdo que para mañana y para este miércoles vamos a tener registro de santuario, caída de la piel, divide piedra estelar y de pronto se viene aurora del inframundo. En caída de la piel, pues lógicamente no sabemos aún cuál de las skins se vaya a llegar. Sí, me gustaría que llegara la skin de Odiseo de Ofiuco, la skin de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver si llega o si no llega esa skin. Otra cosita, ya desde ahora entonces empieza la carrera para que puedas ir por ese gato de la fortuna que es el banner más importante de todos los tiempos, el cual se viene el próximo lunes 3. El próximo lunes 3 de junio vamos a tener sí o sí gato de la fortuna, así que pilas por eso, con esto porque es muy importante de que tengas ya todas tus gemas listas para que puedas ir por ese gatito y no lo dejes pasar. También te recuerdo, señores, hagan las pruebas con la exclamación de Atena Sapuri. Es un personaje que va a consumir demasiados libros, es un personaje que puede dejar en peligro tu cuenta, es un personaje que no es fácil de usar, puesto que tiene muchas cosas. Yo te lo voy a resumir así, muy sencillo. Si tú utilizas a un personaje, se va a activar una pasiva y esa pasiva le va a poder otorgar. Si es por parte de Saga, le va a otorgar una especie de purificación y le va a otorgar también el tema de inmunidades. Si es por Camus, lógicamente control. Si es por Shura, mucho daño y aumento de daño. ¿Qué es lo que hace Camus con su segunda habilidad? Congela. ¿Qué es lo que hace Shura? ¿Hace daño? ¿Qué es lo que hace Canon? Hace daño y genera una especie de pseudo control con un exilio de dimensión. Entonces, para que sepas más o menos qué es lo que hace cada uno, a grosso modo, así, simplemente, ¿cuál es la Teth? Arrancar con Camus. ¿Para qué? Para poder brindarle tanto a Saga como a Shura la posibilidad de controlar con sus habilidades y lógicamente luego pasar a un Shura para poder aumentar el daño y terminar con un Géminis para poder generar ese pseudo soporte que se necesita y al mismo tiempo un control y mucho daño. Por ahora, señores, esto es lo que tenemos para esta semana. No se te olvide que Gato de la Fortuna se viene y a la espera, lógicamente, de que ya oficialmente tengamos los eventos de mañana. Algo que sí te lo tengo que decir, contar y comentar, es que se nos viene el tema de, para esta semana, el evento del Libro Onipotencia del Lunes de Barro, con lo cual ya tenemos que prepararnos sí o sí para la Renacida de Perséfone. ¿Por qué en la Renacida de Perséfone va a ser importante? Porque con la Renacida de Perséfone se habilita mucho sostén, se habilita mucho soporte, se habilita aumento de daño, se habilita que tu alineación y tu unidad más débil o con menos vida vaya a tener esa semilla de vida y que vayas obteniendo más bonificaciones, más fuerza, es decir, un soporte extremo perfeccionado. Para mi Perséfone es ideal para aquellas cuentas que quieren jugar a una especie de tanque, un tanque agro y está muy buena. Lógicamente, al esperar entonces de que se nos confirme esta skin, que la está esperando mi parcerito GT22, esperemos que llegue esa skin de Yu-Gi-Oh! Ya saben, 85, 90 piedras para obtener la Renacida y si no, pues a esperar la próxima llegada. Por ahora, hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles, gracias totales, sean felices, galva, les dice. Y hasta la próxima, prueben a la exclamación de Atenas Apuri. Y también, como último, no se nos olvide que tuvimos el torneo El Caos. Yo tengo un video en el que te doy ciertas alineaciones, trata de realizarlo y los que no han entrado, loguéense ya porque es hoy, es hoy, es hoy, o mejor dicho, fue ayer el día en el que se cumplió el día 26 de inicio de sesión y puedes reclamar ya ese librito que tanto necesitas y que tanto necesitamos para poder armar. Sea la exclamación de Atenas o un futuro Touma, Touma de Ícaro, que aún no se puede definir si va a servir o si no servir dentro del metajuego. Así que sin más, chao, chao, nos vemos y gracias totales. Hasta la próxima.